Lo está ganando el equipo bolivariano. Y acá llegan los goles, Dani. Esta fue la primera, lo que decíamos, el remate de media distancia de Rabuñal, que había marcado en la ida y que en el arranque nada más del partido nos hacía a muchos pensar que la cuestión estaba casi liquidada. Necesitaba una reacción de Bolívar que llegó. Es cierto, hay un desvío en el marcador central, en Jusino, que va después a enmendar su error marcando el tercer tanto. Buen caño para la habitación de Santos. Santos ve que hay muchas piernas en el medio con el arco, entonces decide limpiar claramente para que llegue Orellana por el sector izquierdo. No le da la comba, intenta de zurda estos tres dedos para que la pelota se abra primero. Esquive al arquero y luego se cierre y no terminó saliendo. Pelota parada, el tiro libre para Defensor Sporting, que llegó de la mano de Navarro, busca ubicación. Estaba muy en el medio el arquero Mustafá, que hoy viene a suplir la ausencia que está en el banco de suplentes de Vizcarra. Va a llegar finalmente esta. ¿Cuánto vale, no? Y cómo se estarán lamentando seguramente en Uruguay, porque el Tata González aparece por el segundo palo, la pelota le queda un poco atrás, le termina dando con la canilla, intenta tirarse para poder controlar el remate y no lo logra. Dos cabezazos en el área, son gol, y mucho más que aparece un central de buen cabezazo, como termina siendo Jusino en el segundo palo. Lo que decía Ayrton Ruiz, la pelota no estaba dentro del semicírculo del córner. El juez de línea no lo vio de este lado. Ningún futbolista tampoco de Defensor Sporting pudo advertirlo para avisarle al árbitro. La cuestión es que el partido se puso 2 a 1 y hubo más. Porque Pereira Díaz llega, tira el remate, floja respuesta de Gastón Rodríguez, y aparece Arce, el capitán, para darle el tercer tanto y la ilusión que crece para todo Bolívar. Este es el pase frontal, el buen control para la habilitación de Pereira Díaz. El remate, insistimos, flojo de muñeca el arquero Rodríguez. Y después, casi te digo, dándole con cierta incógnita, Arce marca la pelota entre el travesaño, besa su cinta de capitán, y le permite a Bolívar pensar que por qué no puede llegar el último. Esta es la que decíamos. Fijate el número 23, Perk. Decide seguir corriendo y no frenarse, para que Pereira Díaz quede en offside. Pereira Díaz está perfectamente habilitado. El remate, una salida también apresurada, desde mi óptica por lo menos, del arquero Rodríguez. Había cuenta que llegaba Perk como para poder sostener el embate de Pereira Díaz. Y el brasileño nacionalizado boliviano, el número 10, Tomás Santos, termina marcando. ¡Gracias! 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 Gracias.